Vean estas sobrecogedoras imágenes de una estampida humana en una discoteca de Bolivia. Decenas de personas resultaron heridas cuando trataban de salir del local. La avalancha se produjo después de que los propietarios cerraran las puertas ante la llegada de los inspectores. La discoteca funcionaba de forma ilegal, violando la prohibición de concentraciones para evitar la propagación del coronavirus. Escuchamos al alcalde de la localidad. Nosotros solamente fuimos a verificar las condiciones en las cuales se estaban encontrando y vimos y nos asombramos de la cantidad de personas que estaban dentro de esa discoteca. El local no supera los 50 metros cuadrados y había más de 150 personas dentro del local. Al asustarse los propietarios del establecimiento cierran las puertas de una manera totalmente irresponsable y lo que ocasionó fue que lo que estamos viendo en las imágenes es avalancha humana donde podía haber perdido incluso la vida alguno de los que estaban en ese lugar. Los responsables y empleados de la discoteca fueron detenidos. Bolivia se encuentra en plena segunda ola de la pandemia. Este martes alcanzó un nuevo pico de muertes con 74 fallecidos en un solo día.